Como esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y mis sentidas palabras no quieren volar. Y nunca dichos se disuelven te, como el infiel dice nunca lo haré, siento que estoy en una cárcel de amor, me olvidarás si no firmo mi declaración. Me abrazaría al diablo sin dudar, por ver tu cara al escucharme hablar, eres todo lo que más quiero, pero te pierdo en mis silencios, mis ojos son dos cruces negras, que no han hablado nunca claro, mi corazón lleno de pena, y yo una muñeca de trapo. Cada silencio es una nube que va, detrás de mí sin parar de llorar, quiero contarte lo que siento por ti, que me escucha hablar, la luna de enero, mirándote a ti. Me abrazaría al diablo sin dudar, por ver tu cara al escucharme hablar, eres todo lo que más quiero, pero te pierdo en mis silencios, mis ojos son dos cruces negras, que no han hablado nunca claro, mi corazón lleno de pena, y yo una muñeca de trapo. No tengo miedo al fuego eterno, tampoco a sus cuentos amargos, pero el silencio es algo frío, y mis inviernos son muy largos, y a tu regreso estaré lejos, tendré los versos de algún tango, porque este corazón sin cero, murió en su muñeca de trapo.